¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Black Panther Mage Strike ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, el tercero que tenemos en esta semana dedicada a Black Panther con esta película que tenemos en Disney Plus de Wakanda Forever y pues nosotros aprovechamos para sacar nuestros juguetes y coleccionables que ya teníamos ahí guardaditos para hacerles estos unboxing, ya tuvimos el de Funko Pop, ya tenemos también el de los tipo Lego y ahora tenemos una figura de Hasbro que es de 6 pulgadas, de estas de Mesh Strike que la conseguí en oferta y está súper chida porque está articulada el personaje viene con unos aditamentos sobre su armadura y también con un escudo de vibranio está súper chido, vean la wave que venía para esta tremenda colección donde vienen 5 personajes, ya los estaremos viendo ahorita más a detalle cuando revisemos el empaque y le hagamos el unboxing a esta tremenda figura de Black Panther ya vemos por ahí en las tiendas de liquidación donde nos encontramos otros personajes de Black Panther vamos a ver si conseguimos algunos que tengan que ver con esta nueva película de Wakanda Forever porque solamente hemos conseguido los McDonald's que por cierto ya tengo otros personajes ahí que también estaremos abriendo pero por lo pronto traemos este Mesh Strike de Avengers así que si ustedes son fans de Black Panther, de las películas de Disney Plus, de los Avengers, de T'Challa de los Mesh Strike de Hasbro y de las Panteras Negras quédate con nosotros y no te despegues para el unboxing, armado, análisis y revisión de esta tremenda figura de 6 pulgadas ¡Black Panther! Pues bueno amigos, más que listos ya por acá con nuestro tremendo blister de Marvel Avengers Mesh Strike de esta línea de Hasbro que tenemos figuras articuladas de 6 pulgadas y en esta ocasión traemos un Black Panther veanlo, está súper padre aquí en la ilustración vemos el nombre que es de 4 años en delante vemos los accesorios que nos incluye esta tremenda figurita y los logos de Avengers de Hasbro por la parte de atrás vemos toda la colección la wave que venía para esta temporada de Mesh Strike con Hulk, Capitán América en un Mesh también vemos ahí a nuestro Black Panther con ese súper escudo de vibranio acá al Hulk Buster de Iron Man y vemos también a el tremendo Thanos súper complementado con tanta armadura veanlo y venía un logotipo de Disney Plus que te suscribieras ahora los logos de Marvel de Hasbro bastante información pero lo que nos importa está por este lado nuestra tremenda figurita así que sin más que reseñar de este tremendo blister de Marvel Avengers Mesh Strike de Black Panther ¡Comencemos con el unboxing! pues bueno amigos vamos empezándole con la apertura aquí tenemos nuestro cúter para abrir este blister aquí por la parte de abajo que no se nos dañe tanto la tarjeta ni la burbuja digo esto no la vamos a coleccionar pero como quiera no queremos dañar la figura o algún accesorio o algo que venga aquí en las partes sensibles del blister así que con cuidado cortamos la parte de abajo y por aquí desprendemos una parte de la tarjeta para sacar la burbuja donde viene nuestro tremendo Black Panther vean por acá lo tenemos en esta burbuja con todos sus accesorios vean que chido está vean nos viene con esta tarjetita del logo de Marvel Avengers Mesh Strike y pues vamos a empezar retirando el escudo que tenemos por acá de vibranio que es de un plástico más o menos rígido no es tan flexible aquí tenemos este pin que es el que se le pone en los antebrazos de Black Panther está bien chido tiene la forma de una pantera súper genial este escudo de vibranio ahora sacamos al buen Black Panther vean esta tremenda figura de 6 pulgadas que tenemos por acá está súper chido vamos a analizar los puntos de articulación pues la cabeza la gira 360 tenemos a la altura de los brazos los hombros también giran 360 se extienden lateralmente a la altura de los codos tiene articulaciones las muñecas aquí si les falló aquí no tiene articulación en las piernas igualmente hacia adelante las rodillas y en los pies a la altura de los tobillos no tiene pero amigos como quiera para hacer una figura básica de Mesh Strike tiene bastantes puntos de articulación muy buenos y la figura está súper genial con relieves detalles de pintura la armadura el casco vean vamos a analizarlo se ve súper bonito aquí con las orejitas de pantera vean los relieves grabados que tiene por aquí en color negro azul, blanco una rejilla a la altura de la boca su típico collar que está bien chido en los antebrazos les digo que trae algunas armaduras le vamos a poner el escudo aquí trae los orificios para que se lo puedas poner de igual forma a la altura de las rodillas los pies tiene estas especies de botas también como de armadura que están súper chidas también con relieves y pues todo el traje es color negro también con relieves en las musculaturas está bien detallado la verdad amigos está muy padre la figura vean aquí también se le puede incrustar su tremendo escudo y pues todos los relieves y los grabados del traje están súper bien detallados de nuestra figura de Black Panther 6 pulgadas de los Mesh Strike y amigos pues aquí ya tenemos nuestra figura veanlo con el escudo se ve súper chido súper imponente nuestro Black Panther se ve genial la verdad me gustó bastante esta figurita tiene buen tamaño 6 pulgadas puntos de articulación los básicos pero súper posables y pues por el precio que tienen estas figuras la verdad si valen mucho la pena el escudo de Vibranio ese accesorio también está muy padre vean súper detallado todo el traje armadura accesorios todos estos aditamentos en color azul que lo hacen ver súper chido este Mesh Strike de Black Panther y pues hasta aquí llegamos con el video amigos espero se hayan divertido entretenido tanto como yo con el unboxing armado análisis y revisión de este Mesh Strike de Hasbro de los Avengers la Pantera Negra y con este video cerramos la semana de Black Panther aquí en el canal gracias a esta película que tenemos de Wakanda Forever en Disney Plus muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana con estos videos déjenme aquí en los comentarios que les pareció esta figura si les gustaría conseguirla si ya la tienen si son fan de Hasbro y los Mesh Strike y de Pantera Negra también háganme saber cuál fue su video favorito de esta colección que tuvimos de la temporada de Black Panther aquí en el canal pero antes de irme amigos hacerles la recomendación de siempre suscribirse darle like de comentar de compartir de activar la campanita para que estén al pendiente de todos nuestros videos muchas gracias por vernos a sumar a la colección y nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!